Como saben, hace poco se estrenó Spider-Man sin camino a casa, siendo que en su escena post-creditos vemos el tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, esto debido a que las dos películas forman parte de una historia, y aquí te diré cuáles películas y series forman parte de este tema multiversal. Está de más decir que habrá serios spoilers de las películas y series de Marvel estrenadas en el año 2021. Dicho eso, ahora sí hay para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Como saben, hace un tiempo se anunció que una trilogía del multiverso estaba en camino, siendo que esta dio inicio con la serie de WandaVision la cual estrenó en el año 2021. Esta fue la primera serie que no solo se estrenó en Disney+, sino que también sirvió como introducción al multiverso. En dicha serie vemos cómo Wanda supera todo su dolor por haber perdido a Vision luego de los hechos ocurridos en Avengers Infinity War, y claro que en este nuevo contenido vemos lo que pasó Wanda luego de los hechos ocurridos en Avengers Endgame. Al final de esta serie todos pudimos ver cómo Wanda logra obtener su forma como la Bruja Escarlata, siendo que ahora ella puede viajar incluso entre diferentes universos, ya que su poder explotó al máximo. El detalle es que recién estaría aprendiendo de ellos, y según como vimos la escena post créditos de la serie, Wanda estaría buscando a sus hijos ya que ellos estarían pidiendo ayuda. No se sabe qué pasó con ella luego de escuchar estos gritos, ya que no hay una continuación directa. Después de esto, la continuación de esta trilogía multiversal llegó con la película de Spider-Man Sin Camino a Casa, la cual se estrenó en diciembre de 2021. Y realmente aquí sí podemos ver más sobre el tema de los multiversos en primera persona, ya que Doctor Strange liberó por error el tema de los multiversos, todo por ayudar a Peter a que el mundo olvidara que él es Spider-Man. La cuestión es que aquí sí se explota más a fondo el tema de los multiversos, esto claro enfocado en Spider-Man, ya que él era el protagonista. Y a pesar de que Strange logró evitar que el mundo se rompiera por culpa de los demás universos, se sabe que este tema aún no ha terminado, ya que recién todo estaría llegando a su final con la secuela de Doctor Strange, titulada en el multiverso de la locura. Siendo que aquí sí se tocaría al máximo el tema de los multiversos, y según como vimos en el tráiler todo sería por culpa de Strange, ya que su hechizo abrió puerta al multiverso. Incluso podemos ver que el villano principal sería el mismo, solo que en una versión malvada, algo similar a lo que vimos en la serie de What If, la cual también toca el tema de los demás universos. No se sabe si veremos a Spider-Man nuevamente en esta cinta, pero la que sí veremos es a la Bruja Escarlata, ya que en un segmento vemos como Strange la estaría buscando no para regañarle sobre el tema de Westview, sino para pedirle ayuda con el tema de los multiversos. No se sabe si Wanda terminaría siendo malvada por intentar ayudar a Strange con todo este tema, pero por lo menos se sabe que su personaje será sumamente importante. Aparte de esto, se sabe que esta película contendrá muchos cameos especiales, desde personajes de la serie de What If hasta los mismos X-Men. Realmente esta secuela de Doctor Strange promete traernos muchos personajes, no solo del UCM que conocemos, sino también de otros lugares. Adicionalmente a esto está lo que pasó con la serie de Loki, ya que aquí también se toca el tema de los multiversos, siendo Sylvie la principal responsable de que la línea sagrada del tiempo sea dividida en muchas partes. Por ahí se comenta que Strange hizo que la línea del tiempo se rompiera por intentar ayudar a Peter, y justo cuando Khan iba a controlar todo este desorden, Sylvie lo mata, evitando que solucione el problema. Sin duda hay muchas cosas que faltan explicar de este multiverso, lo importante es que ya no falta nada para ver cómo se resuelven estas cosas. Yo en lo personal sí estoy a la espera de ver la película de Doctor Strange 2 en el multiverso de la locura. Deja en la caja de comentarios qué te pareció de momento esta trilogía del multiverso. ¿Crees que volveremos a ver a Spider-Man en la secuela de Doctor Strange o su papel ya terminó por completo? Estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el vídeo no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.